Empezamos. Vamos a ver las características del mundo de ver. Es parte de las nuevas bases de datos, bueno ya no están nuevas, ya tienen años. No SQL y no Relacional. No siguen la misma estructura y no fueron hechas para hacer consultas relacionadas. Se guarda documentos que a veces hacen la confusión como documentos de texto. Son más documentos como una nueva uso de la palabra. Es J-Sot. Es como J-Sot, los guarda y guarda como todo el registro ese J-Sot que le mandan. Moodle soporta índices, es muy bueno haciendo las consultas, está correctamente indexado. Tiene un boom, el lenguaje de hacer queries es muy bueno y aparte escala horizontalmente. Y los batillos que lo hicieron, lo hicieron para que escalara fácilmente. Prácticamente está integrado ya en todos modos. Para instalar, esta página está muy buena, es Stone Loads. Ahí vienen los tarquetes estas para, si lo quieres compilar. O los paquetes para los sistemas operativos. Tienen sus propios repositorios. Yo aquí tuve un problema, lo instalé, este es Fedora 17. Lo instalé con los repositorios de estos amigos. Pero C-Linux me empezó a dar muchos problemas y bla, bla, bla. Y ya después me di cuenta que en los repositorios de Fedora está. Es acá lo más chido. Así que en los repos de Fedora. Y sí están los nuevos, en los de Google. En los Ubuntu, que creo que no hay porque reiniciar los espantos. Esa es una versión más vieja. ¿La versión actual es la 2.0.2? Sí, 2.0.2. De hecho, de la 2 para atrás, el cliente está muy culero. Ni siquiera puede regresar en la cuadradita del comando. Bueno, como en modo. Es igual una base de datos, como todas las que conocemos. Abajo, el reemplazo de la tabla sería una colección, una colección de datos. Y en cada registro sería un documento. Los documentos se forman como un JSON por llave y por valor. Siguen como las mismas reglas de las llaves en JSON. Y los valores soportan varios tipos. Cadenas, números, fechas. Y un tipo único de ellos que es un ID de Mon. Vamos a ver un poco de código para crear las asociaciones básicas. El FUD. El FUD es muy rápido. Para conectar la base de datos, son estas tres líneas. Pero lo conectamos con esta nada más. Este, recibe argumentos, por ejemplo, local post. También nombre de usuario y contraseña, sin necesidad. Y el otro es puerto. Creo que corre en el 27.3 o algo así. 27.3. No creo. Bueno, ahí recibe los argumentos. Y no, todo es por default, sin usuario, sin contraseña. Y local post. Esto nos regresa una conexión, la de Mongo. Y para elegir base de datos, usamos este Mongo, la flechita y texto. Cuando la elegimos y la empezamos ya a utilizar, se crea la base de datos. No es necesaria crearla. Bueno, hay algunos, por ejemplo, Cakepatchope tiene un driver para conectar con Mongo. Y ahí sí tienes que crear la base de datos. Porque si no, ahí se marca error. Luego, la colección. Este, DB Collection. Esta, el objeto base de datos ya lo tenemos arriba. Y elegimos la colección. Ahí también es igual. Si la colección es nueva, si la empezamos a utilizar, nos la va a crear. Igual hay que tener ahí cuidado con los errores antipiados. Porque nos crea colecciones nuevas. Bien. Ahí para insertar datos es muy fácil. Aquí estoy haciendo un ciclo para insertar 100 registros. Luego, salva. Y le mandamos un arreglo donde las llaves del arreglo son las llaves del registro y el valor. Oye, Juanjo, ¿y no es cara la... O sea, no es costosa la transacción de abrir una conexión, crear un documento, guardar el registro y cerrar y volver a hacerlo otra vez? O sea, ¿no consume muchos recursos como lo hace MyTipo o cualquier otra cosa? No, no tanto. Sí, es de las más costosas insertar y escribir en la base es más costosa. Pero la verdad es que escriben chingos. Si no, hay un batch para hacer insertos. Yo aquí lo estoy haciendo uno por uno, pero puedes meter los 100 de chingos. Pero sí es una de las más costosas de operaciones, insertar y actualizarlo. Porque también lo que tienes que en viejas versiones de Mongo, menor a la 2, que es la 1.8, hace un lock de toda la colección. Te escribes y te bloqueas todo. Entonces ya no puedes volver ni siquiera a leer. Así que el de la 2 en adelante es la chingos. ¿Y a poco si lo usaban antes de eso? Sí. Este, para consultar, eso es para insertar. Para consultar, igual de colección, en fine. La consulta más básica pues sería donde A es 1. Este, es igual. De mandos como el cotazón, donde la llave es el campo y el valor. Ese sería un donde A es 1. Y regresa un objeto nuevo que es un cursor, que es un iterador. Así que podemos hacer eso. For each cursor, para cada elemento del cursor. Imprimimos acá el record. Para actualizar, tenemos dos argumentos. El criterio, que es igual, el criterio de fine. Donde A es igual a 1. Y el nuevo objeto que queremos meter, en lugar del que encontramos. A es igual a 3.0. Entonces hacemos colección, update. Se encuentra con este criterio. Y ahí donde lo encontraste, pone este nuevo objeto. Lo que va a hacer por completo, va a ser reemplazar el objeto. Si tenemos más datos ahí, se los va a cargar y va a meter el nuevo. Así que... Si pasaras varios keys, por ejemplo. Ahí estás pasando un array, ¿no? Si pasas más valores, no es... Eso es lo chido de Mongo, ¿no? Que el documento no tiene una forma definida, sino... Cambiar la forma si quieres. Ah, sí. Ahí está, pues. Igual, mientras más índices, más les... Pues más, este, la... La colección tiene que estar inyectada para que se vea la propuesta rápida. Está chica, pues, también. Este, sí. Entonces aquí lo importante de actualizar es que, por ejemplo, si tengo un registro que se llame... Donde A sea 1 y B sea 24. le doy a actualizar y se va a chingar en todo, el nuevo objeto va a ser A igual a 314 y el campo B ya no va a testir este, perfecto ah ok, esto es para revisar que el nuevo documento ya no existe y que el nuevo documento existe el Find1 aquí la diferencia al contrario del Find Find no va a regresar un iterador que es el cursor Find1 no va a regresar un arreglo ya es el registro como si lo hubiéramos agarrado dentro del Portish la gran diferencia iría para borrar y muy fácil como Remove y dentro también podemos poner donde A es igual a 3 y así borraríamos donde A es igual a 3 esto también es escritura así que también es de las costosas una pregunta, ¿cómo harías condiciones por ejemplo mayor a 10 y menor a 10? ok, ahorita lo dejamos entonces checamos aquí MongoBasic y ahí está control este este ID nos regresa siempre guión bajo ID es el ID del documento, no necesitamos ponerse ok y nos va a regresar un objeto de MongoID pues los drivers lo traen ¿no? este es un cache de varias cosas como el ID de la instancia, el timestamp y cosas así este está indexado por defecto en todas las colecciones y pues luego nuestro data, el 0.1 y aquí actualizamos, ya no encontró nuestro viejo registro pero sí encontró el nuevo control 14 y pues ya borró el trabajo bueno este vamos a ver para consultas lo que me dices de cómo hacer condiciones si hay que hacer condiciones más como conjuntos con hora, antes y no todas esas cosas por ejemplo aquí estoy metiendo datos de nombre, edad y género si se fijan aquí está lo que documenta Reddish no hay un esquema estoy metiendo nombre, edad y género este último no lo traen y no hay ningún problema al respecto este guardas tipos de datos por ejemplo tweets que siempre cuando consultas un tweet lo quieres todo no quieres pedazos no quieres ni relacionarlo a otro lado esos son el tipo de datos que que quieres para usar MongoDub datos que cuando los pides vengan todos completos y cuando los registras igual todos completos entonces aquí estamos haciendo un batch insert va a meter todos los datos de la radio este los 6 y para hacer las consultas aquí estamos por ejemplo donde edad sea menor que 18 este es un operador ah es menor que lesd va a punto mía simple porque si no pues va es una variable pero ese es el operador entonces signo dólar este lesd o más grande que o menor menor o igual ok menor o igual a 18 son los menores de edad esta condición se la mandamos al find e igual cuando escribimos un cursor e imprimimos estos son menores de edad para hacer por ejemplo hombres menores de edad buscamos la edad que ya sabíamos género y género que sea masculino si se fijan si están al mismo nivel es un ano por defecto donde la edad sea menor que 18 y el género masculino los buscamos y nada ahora para verlo de cuando no hay esquema hay que checar por ejemplo hay operadores aquí donde género exista aquí dame todos los que no tengan un género definido donde existe es igual a true también existe eso este también hay otros por ejemplo un or hay dos ors hay un or por si sea el mismo campo donde es el campo por ejemplo el nombre queremos donde sea alupe o to entonces sería un or para el mismo campo donde el nombre sea igual alupe o a to es como el hay un id ¿no? en my school para hacer ors que sea de campos distintos hay otro operador que es or donde el nombre está rúpe o que no sea que la sea o ya es para ors estamos a nivel generalmente sin un sac como también tenemos este notch desde ahora es ¿Qué sería? ¿Dónde? ¿Nombre? ¿No? Se van haciendo como... Complicadillas las consultas porque tienes que construir el arreglo completo. Si no, en nuestro caso me tocó implementar una que de plano estaba muy complicada la cosa y con álgebra boleana ya la cambias para que se vea más facilita. Ya pues los an y los or cambian mucho más fácil. Podemos hacer esto de aquí. A ver, pues lo veo. Nuestros menores de edad, nuestros hombres menores de edad y los que no tienen un dato de género. Todo esto podemos también escribirlo para cambiar de base de datos es Use. Nos ponen Test por defecto que es la que se utilizan para cambiar la de Use. Mostramos colecciones con Show Collection. Y creo que ya no tengo datos aquí. Entra eBay, luego el nombre de la posición que es la que se utilizan. Aquí las metemos. Abre los pies. 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 Esto está muy fácil de usar. Cuando se empiezan a hacer queries largas, pues ya se va haciendo mucho más. Este... Aquí hay una... Bueno, hay una consideración en Mongo. Es muy rápido Mongo para leer y rápido para escribir. Pero mucho más rápido para leer. Este... Para leer es rápido porque todos los datos están en RAM y todos los índices también están en RAM. Entonces cuando ya tarda es porque tienen que ir al disco a encontrar los registros y trajerlos. Este... Por eso hay que tener pocos índices. Hay que pensar muy bien qué índices queremos. Porque si no, pues vamos a llenar la RAM y luego los campos de verdad ya no van a estar en la RAM y tienen que ir a consultarlos. Entonces... Para asegurar un índice, es EnsureIndex. Igual en la... en la... cliente de nombre. Ponemos nombre en el campo que queremos indexar. Y uno o acá menos uno. Uno es para un orden ascendente y menos uno para un orden descendente. Con esto ya tendremos asegurado por ejemplo en este primero tendremos asegurado cuando queremos buscar por... solo por nombre. Este... Si... Busquemos donde nombre sea igual. Este... Índice nos va a ayudar para esas consultas. Ok. Tenemos para... Índices con opciones. Igual... Antes de la 2. Si... No sé por qué usábamos un igual. Para hacer índices se hacían en... acá en... Pues tú estabas... ¿Cuál es el contrario de background? ¿Fortground? Sí, foreground. Entonces... con nuestras bases de datos de millones de registros te chingabas la terminal y tenías que dejarla ahí la computadora. De la 2. De la 2 en adelante que... ya se hacen en background. Pues índices manda ya a background y ya se están haciendo mientras tú puedes seguir usando la base de datos. Por defecto en la 2 ya. Pero antes no. Pero también tenemos único. Cuando... Ponemos true el registro que le pongamos ahí debe ser único. Cuando... mandamos un registro que duplique ese... ese campo este no lo va a insertar. Si mandamos un batch insert este campo no lo va a insertar y va a detener todo el batch. No se lo va a brincar. Y este drop dupes es para quitar los duplicados en el momento en que se hace el índice. Cuando... estamos haciendo el índice ponemos true y todos los duplicados que encuentre a partir de ahí los va a eliminar. Y pues un nombre que por defecto le pone... no se nombre el campo guión bajo y el 1 o el menos 1. Ahora con índices compuestos. Todas estas son funciones o llamadas que haríamos con Mongo. Por ejemplo donde nombre es igual a Pepe donde nombre es igual a Pepe y la edad 17. Igual donde nombre es igual a Pepe y ordenados por la fecha. 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 Para este tipo de consultas un índice compuesto es el que nos sirve. Si haces un solo índice para nombre y otro para edad este... no va a jalar la consulta. Consulta nada. Nos va a agarrar uno uno solo de los índices. Entonces hay que hacer uno compuesto. Indesamos nombre en orden ascendente y edad en descendente y ya nos va a servir para este tipo de consultas donde quedan los dos. También al momento de indexar se recomienda indexarlos que tengan valores muy distintos. Por ejemplo el de género que nada más es masculino o femenino no te sirve mucho. Nada más vas a dividir la rama en dos. Tienen que ser valores distintos. Tienen que ser como jerarquías. Por ejemplo nosotros usamos los registros guardamos un API key que es una llave que identifica el proyecto al que pertenece. De esa nos quitan muchísimos. Cuando encontramos ese API key de los diez millones pues quinientos mil son de un proyecto. Así nos quitan muchos documentos entonces vas como que haciendo la jerarquía de cuál es el índice que te va a ayudar más a hacer eso de ello. Que sigas como los índices igual no haces muchos índices porque si no se acabamos la memoria y ya. Cuando se impones que el proceso inicia automáticamente te indexa solito ¿no? Digamos que te cae el servidor. ¿Lo prendes? No tienes que hacer nada o... Hay veces que recomiendan creo que cuando haces muchas inserciones o cuando metes réplicas de servidores tienes que volver a indexar. Que es un re-index. Porque si ahí ya pierde el índice. Este... Antes de las dos también. Haces ré-index de vez en cuando para darle como mantenimiento pero ya no es necesario. ¿Cómo hay tipos de eso? Claro, pues ya. Ya lo se necesita. Este... Y pues creo que eso es todo. Pero hay como trucos de eso. Mongo no puede hacer búsquedas de footed search. Entonces es muy bueno. Puede aguantar por ejemplo expresiones regulares en los campos. Pero no es muy bueno para hacer eso. Este... Para hacer réplicas tiene el auto-charding. Al... Al proceso principal que es MongoD. En vez de correr MongoD. Por ejemplo, su service... MongoD. En vez de correr S. Tiene otro que es MongoD. Ah. El principal es MongoD. Es como tu master, ¿no? Y el MongoD serían las réplicas de cada uno. ¿Será Slave? Slave... Este... De ahí... El MongoD hace prácticamente todo. No sé si lo haga muy bien. Lo hago con las patas, pero él lo hace todo. Hay un archivo de configuración donde le dices... Tu master está el güey o solito busca? Le tiene... Cuando lo inicias... Tienes que decirle cuál es el master. O un alumín. Entonces... Empieza ya a hacer balance de carga solo. Y pues mueve los charts como sea. Y puedes ir metiendo nuevos servidores y escala en horizontal. Entonces... Prácticamente nada más lo levantas y dices quién es quién y ya. Y ya tienes tú. Ya tienes un charleado. Toda la cosa. Lo que recomiendan a veces... También están las réplicas. Que es... Como del Slave le cuelga a otro. Que es exactamente el mismo. Pero este no entra en funcionamiento nunca. Hasta que... El primero se cae. Si este se cae ya entra este compañero. Réplica activa. Entonces... De ahí... Este... Lo que recomiendan ya en un entorno de producción así masivo. Es tener dos réplicas. Y un... No... Dos... Este... Slaves. Y una réplica para cada uno. O sea no entre uno y así. Y... También que una sea para escribir y otra para consultar. Porque escribir pues hacia los blogs y esas cosas. Que ya no los hace globalmente pero... Creo que ahí sigue teniendo un blog en algún lado. Creo que es mejor eso. Es una réplica para escribir y otra para leer. Tienen muchas cositas también por ejemplo. Puedes hacer... Una. La costuma. Jeje. Si es. Puedes hacer eso. Ya. Ahí. A esta señora. No me lo pasas en esta secundaria. ¿Puedo ir? Ah, no, no, no Sí, se puede hacer todo bien Mmm, es raro No será en una, en un, o sea, en una sola comillas todo encerrado Dato punto nombre dos puntos van en una sola comillas No es que ya lo hayan quitado Es que ya lo hayan quitado Sí, es como, ah, ya Sigue, sigue, en una sola comillas todo Pero creo que todavía tienes que meterlo más Ándale Los drivers Como que no le está bien Porque no tiene muy buen soporte Por lo menos el de PHP No estaba como muy chido Ciertas cosas no las podía hacer Es como un campo multivaluado ¿Alguien? Sí Sí Es como un campo multivaluado Sí Sí Las tablas para juntar dos tablas Pues a mí lo que no me gusta es Parar los datos y después parquear los datos Para obtener lo que quieres El chiste es que los datos ya te lleguen Como en el sitio Y como que ahí de volada vi Tienes opciones Tienes opciones Tienes opciones Tienes opciones Si, de esa tu eso Digamos que quieres meter opciones indefinidas en un campo Entonces metes separado por comas Después tienes que parquear O cosas así Y con MongoDB lo anidas y se acabó el problema Pues sí Aquí el problema con esos Son los índices de F de adentro Ya Los índices compuestos del DO de adentro No quedan chidos porque Es un problema de lógica Que no puede sincronizar ciertos datos De los de adentro con los de otros No puede como emparejarlos ¿Y sabes si lo están abordando eso? O sea, si lo prometieron para juntar versiones Creo que Sí es un Dicho registrado Pero no creo que Es un problema de que De plano no se puede lógicamente hacer Lo que pasa es que Como lo de adentro es como indefinido Está muy cabrón hacer como un índice general Para algo que no tiene una estructura O algo así Es algo como de matrises Que no puedes juntar No puedes sincronizar una matriz con otra Entonces Pues no lo pueden hacer Matemáticamente creo Y lo puedes programar Pero no lo vas a poder computar Porque igual Supongo que somos responsables Si hacemos nada más tres variantes Pues no hay pena Pero si cada registro es diferente En un millón Tendrías que manejarlo tú Pues en algún momento Pues ahí no Adaptar tu lógica Tendrías que adaptar la lógica O tendrías que hacer lo que hacías antes ¿No? A huevo hacer dos tablas Para poner un índice en la segunda otra vez Puede ser Pero Este Hay que tratar de evitar este tipo de cosas Por ejemplo Una cosa que hay que evitar Y que en MySQL O otras Es muy común Es contar Si vas a contar TODOS los documentos Es muy fácil El status account De todos Creo que tiene un registro ahí especial De todos los De todos los Bueno un conteo de todos los registros que tiene Si vas a contar con condiciones Te la vas a perder Aunque sea uno nada más Si vas a empezar a contar con condiciones Si Si es uno Quizás la libre Si es un solo índice En general Pero si ya Dices donde esto Y esto Y esto Ahí ya no vas a poder Nosotros para contar Cuando insertamos Contamos cuantos vamos a insertar Y en un registro aparte Lo sumamos Entonces Ahí es la forma de hacer eso Si no Vamos a poder Otra Como vuelta Que hacen Esto Ah bueno Nosotros Por ejemplo Para no hacer full test Este Detectamos Cuáles son Las palabras Que hay en el contenido Y las guardamos Indectadas Hacemos un campo Que se llama Keywords Y Keywords Lo indexamos En vez de buscar en todo el texto Pues Nada más en eso Y pues cuestiones generales Como Como Este Los campos que están indexados Si son texto Hazlo todo en minúsculas Y guardarlo así Tienen que hacer la La conversión Si Que se puede Con las expediciones regulares Pero igual No les recomiendo chistes Este MongoDB puede hacer Esto ya no lo puedo preparar Pero MongoDB puede hacer Este Papear Y reducir Para Para los servidores Le mandas La operación Y empieza a ampliar Y empieza a revisar las cosas Y pueden hacer Los procedimientos almacenados Que están en SQL Y eso Aquí son funciones En Javascript Tienes que escribir la función En Javascript Y pues es tu procedimiento almacenado Al punto Tort procedure Que lanza Y ya Ejecuta 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 Y Y Y que Y que es tan recomendable Es usar así como que los dos O sea Uses una base de datos Relacional Junto con MongoDB Para ciertas cosas Pues muy recomendable Porque Muchos sistemas siguen siendo Para SQL Más que Ya es que Pues es más la moda De no SQL Y hagamos todo en no SQL Si Yo creo que Este Lo clásico de Usuarios Y lo que hemos hecho siempre en SQL Que se quede en SQL Ya las cosas esas como Todo lo que yo posteo Y todos esos Y videos Y Pues todo eso si Esto Puedes estar en Mongo Este Por ejemplo Hay un proyecto ahí Que es Todo eso Decías que Hay un Hay un Conector no? Si de un amigo Que se llama Ichikawai Y Puedes trabajar con Ambos conectores Con uno por ejemplo de MySQL Y MongoDB En un mismo controlador Y no te da bronca O En Zen Creo que tienes que cambiar La configuración Nada mas le dices Con cual La regla de configuración Si es que Y en Zen Framework Puedes definir las dos A nivel de La Application.in Y Defines tus dos conexiones Y Decides cual usar A la hora de Tu modelo Decide cual usar A la hora que acceses el modelo Entonces Digo yo si le Si le veo posibilidad De Que puedes usar los dos De una manera sencilla Si defines Las conexiones Y las manejas bien A nivel Tu onda Tu modelo Si nada mas Cambias de modelo Y le dices al controlador Que onda ¿No? O mas bien Si vas a usar el modelo De De los comentarios O los tweets O los comentarios Ese modelo sabe Que tiene que utilizar La conexión El modelo El modelo tiene que saber Que usar Y porque al controlador Le vale madre Que va a usar el modelo Le va a pedir la información Al modelo Y le dice damela Y el modelo se encarga De todo lo demás Entonces En Zen Framework Lo tengo así como claro Como sería Y al modelo le dices Tu usas esta conexión Y se acabó Acabó A estos amigos De Media Goblin Los caché Cuando iban empezando Es como un Flicker open source Porque ya lo subieron A videos Y cosas así Este Que usan Mongo Este Lo que tenían ellos Es que querían Mongo No necesitas esquema Pero ellos lo querían hacer Así como Con esquema Y decían Es que si tienen este campo Tiene que ser otra versión De esquema Y ya Ahí hubo una gran discusión Y ya al final Ya no tuve tiempo de seguir Claro Pero pues ellos tienen código En Python creo Si siguen igual que antes Es Python Son de Django Y Mongo Ellos están haciendo Usando Mongo Y pues bueno Creo que Si tienen preguntas Decías que Una configuración recomendada Cuando están distribuidos Es que Pones un servidor para leer Y otro para escribir Si Si en uno Escribes Eventualmente vas a ocupar leer También esa información Si Pero la lectura Desde la que él es Primero debe ser sincronizada Esos Esos tipos de cosas Hay algún archivo De configuración Específico O Lo maneja internamente Como él quiera No se si Ya tengan archivo de configuración Pero Pues Ellos sincronizan Pero Yo pienso Como le harían Sería Al momento que pides A una de las Si está balanceado Al momento que pides información Checa si la tiene Y si no la tiene la pide A los A los A los miembros Y a lo mejor La primera se tarda un poquito más Y la siguiente Ya está cacheada Muy chido Gracias Gracias Aplausos Aplausos Aplausos